This is a ganja tune In a power combination Feed all the yokas mochas in a deep place Rebel eye at the microphone Mr. Zebra So legal Quiero mi ganja legal Dejar de comprarle a wicked man So legal Quiero mi ganja legal Porque ocultarme si no soy criminal Legal Quiero mi ganja legal Si la fuman políticos porque pa' mi está mal Legal Quiero mi ganja legal Sembrarla, cuidarla Y cosecharla Quiero mi ganja legal 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.